1, 2, 3 La clave ahí es la actitud de la mano derecha No tocar tímidos No te va a dar fuerza eso Entonces apoya en la siguiente cuerda Si oen mucho los trastos porque es el audio del teléfono Pero me entienden la idea Y el vibrato es fuerza en la mano izquierda Entonces mover el dedo entre estos trastos Les recomiendo ver un video que dice que se llama Tres tips para mejorar tu tono Te va a servir mucho